Beto, ¿qué haces? Necesito plata Pero hijo, ¿para qué quieres dinero? Quiero un teléfono nuevo, mira el mío Está todo viejo y feo Además todos mis amigos tienen un iPhone Yo también quiero uno Ahora no tengo dinero Quizá en un par de años te compre algo mejor Pero por favor vuelve a casa ¿En un par de años? No, yo quiero un teléfono ahora Lo siento hijo, pero con lo que gano Deberías agradecer que podemos comer ¿Agradecerte? ¿Por darme comida? Tu deber es mantenerme Y darme todo lo que necesito Aparte si no tienes dinero Ponte a trabajar más Pende refrescos o desayunos en la mañana Hijo, no es fácil trabajar en esto Trabajo es una broma Eres un ambulante Cualquier tonto puede hacer esto A veces me avergüenza que te llame padre Maldigo el día de nacer en una familia de pobres Oye muchacho, ¿qué te pasa? Tú no le puedes hablar así a tu papá Antes de eso, lávate la boca con jabón Porque no sabe lo que dices Señora No se preocupe, por favor Ay señor Por eso los jóvenes de ahora Hacen lo que quieren Beto Toma Solo tengo esto Espero que lo ahorres ¿Ves que si tenías plata? Ya, chao Señores Disculpen la incomodidad, por favor ¿Sí? No señor Usted no tiene por qué disculparse El insolente es él Bueno, bien dice Cría cuervos y te sacarán los ojos Pero no se preocupe que estuvo todo delicioso, ¿eh? Aquí le voy a estar pagando Tome Ay señor No tengo para el vuelto Tranquilo, tranquilo, no se preocupe Para la próxima, ¿sí? Muchísimas gracias Muchas gracias Estoy a nada de ser la envidia de mis amigos ¡Ey! ¿Qué quiere? Mi que le sacaste el dinero a tu padre Eso no se hace Ven, vamos a devolvérselo Claro que no Usted no es nadie para meterse en mi camino Sí Quizás Pero tú no puedes seguir tratándolo así Yo lo veo como trabaja él arduamente todos los días Y no merece que le hables así Y mucho menos que le robes su dinero ¿Y? A ustedes no le incumbre Métanse en sus propios asuntos Eres el fiel reflejo de que la arrogancia Nace de la ignorancia Tú no valoras a tu padre Y ni siquiera valoras lo que tienes Y te importa solamente lo material ¿Qué dices? ¿Sabes qué? No todo en la vida es tan simple como tú crees Es más, te invito a que vayamos a ver Lo que hace tu padre en un día de trabajo Para que lo puedas ver con tus propios ojos Yo sé lo que está haciendo No me hace falta verlo ¿Y qué pasa si de repente te doy... 100 solos Que sean 200 Que sean 200 Que los voy al final del video Ok, está bien Vamos Ajá, se está comiendo ¿Qué hay con eso? Eso es lo que come tu padre todos los días Un pan duro No es posible A mí me dio arroz, pollo y lentejas ¿Por qué haría eso? Porque los padres siempre anteponen la necesidad de sus hijos Antes que la de ellos mismos Así que mientras tú comes tu comida nutritiva Él no tendrá problema de comerla solo Me da tres besitos, por favor ¿Tres, señorita? Sí, sí, sí ¡Pero rápido! Ya, señorita Al instante ¿Ya? Tengo su vuelto Gracias Gracias, que lo disfrute ¿Ya ves? Mi papá solo debe esperar a que vean clientes ¿Y el dinero llega solo? Quizás tenga razón Pero sigamos viendo ¿Cómo te atreves a querer estafarme? Señorita Yo no sabía que el billete era falso ¿Me crees estúpida Y que no me conozco a ese juego? Tiene razón, señorita El billete era falso No me había dado cuenta Viejo mentiroso Devuelve mi dinero Venga, señorita Le ofrezco mis disculpas La próxima vez tendré más cuidado ¿La próxima vez? No voy a dejar que sigas estafando a la gente ¡Segurita! ¡Ay! ¡Un viejo estafador! ¿Qué se cree esa vieja? ¿No le puede hacer eso a mi papá? Hay personas que se creen que pueden hacer justicia Sin medir las consecuencias Pero mi papá no es ningún estafador Ni ladrón Es el hombre más honesto Yo no voy a ver esa vieja desgraciada Tranquilo, tranquilo Nada se resuelve con venganza Te mereces eso y mucho más A ver, a ver ¿Qué está pasando acá? Qué bueno encontrarlo Quiero denunciar a este viejo Que me quiso estafar con un billete falso Eso no es verdad ¡Claro que sí! Ya está bien, señorito Tranquila, ¿sí? Vaya nomás Yo me encargo de todo Ni vuelva por aquí Porque si no... Tranquilo Y sigue prestando atención ¿Qué pasó, don Lucho? Señor Usted sabe que yo nunca podría ser eso jefe Claro que sí No se preocupe Lástima que esa mujer haya botado toda su mercadería Eso me preocupa Hoy día perdí mucho dinero Qué pena Ni modo, así es la vida Bueno, don Lucho Tendrá mi dinerito, ¿no? ¿No me escuchó? Me han estafado No tengo dinero para darles Oiga, mire Ese no es mi problema Es un asunto, ¿está bien? Usted me entrega mi dinero Si no se lleva al puesto No, por favor No, por favor No haga eso Se lo ruego Ese miserable Le está quitando el puesto a mi papá Eso no lo voy a permitir ¡No! ¡Espera! ¡Alto! Deja a mi papá Tranquilo Tengo dinero Tómelo y déjala en paz Pero si acá faltan 100 soles Mi tarifa ha subido Pues no tengo más Ya, entonces apártate Málaga, llégate todo eso ¡No, por favor! ¡No, déjelos! Por favor, no Yo les voy a dar el dinero que falta Es más, les voy a dar extra Para que no vengan por un rato, ¿sí? Los 200 que te prometí Muy bien, eso sí me gusta Ustedes deberían ser como él Bueno, entonces regresamos en dos meses Y espero que tengan todo el dinero completo, ¿eh? Si no, ya saben qué es lo que les va a pasar Vámonos, Málaga Hijo ¿Qué haces aquí? Eso no importa, papá Disculpa por tratarte así Jamás valoré tus esfuerzos Soy un mal hijo Su hijo ahora lo entiende Levántate, hijo Este señor Me enseñó todos los sacrificios que haces por mí Lamento mucho haberte hecho pasar por tantas vergüenzas y justicias Betito Soy tu padre Y jamás me venganzaría Trabajar por tus estudios Por tu bienestar Tal vez la vida ha sido muy dura conmigo Pero gracias a ti Sé que todo lo puedo soportar Quizá esto nos faltaba para ser la familia que siempre fuimos Te prometo que voy a cambiar Comenzaré a ayudar en la casa para que no tengas todo que hacer Y jamás te voy a exigir nada Y solo aceptaré lo que tú puedas darme Gracias, hijo Muchas gracias Y gracias, joven, por traer a mi niño de buen corazón Gracias por traer de vuelta a mi Betito ¿Sabe qué pasa? No hace mucho yo también era igual que su hijo Y me hubiese encantado tener a alguien que me muestre todo lo que hacían mis padres por mí Siento que, no sé, no les agradecí lo suficiente Dios me lo bendiga Gracias ¿Y qué le parece, don Lucho, si mañana mismo empezamos los trámites transitorios Para tener el permiso para poder hacer la venta ambulatoria? ¿Qué le parece? De esa manera nadie lo molestaría y podría vender con tranquilidad Muchísimas gracias, pero ya usted ha hecho mucho por nosotros Déjeme que yo resuelva mis necesidades Don Lucho, no se trata de resolverle En la vida hay que apoyar a los que merecen Y no solo a los que necesitan Y recuerde esto, por favor La vida siempre premia el merecimiento Y usted, usted merece lo mejor de todo Muchas gracias, muchísimas gracias Entonces, papá, ¿aceptamos ayuda? Por supuesto ¡Cuánto me alegra escuchar eso! Bueno, voy a empezar a ayudarlos con todo este desastre, ¿qué les parece? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!